Buenas noches, a las cinco de la tarde, cuando se daba un linchamiento en las redes sociales y en los espacios digitales, Beatriz Gutiérrez Müller difundió este mensaje. Escribió, defiendo y defenderé el derecho que tienen los familiares de los políticos a ser respetados en su persona y vida privada. Los padres, los hijos, los familiares, no somos responsables de los actos de ellos, solo de los nuestros. Los errores, las equivocaciones y delitos de alguien de la familia no son transferibles ni hereditarios. Y agregó la señora Gutiérrez Müller un favor a los equipos en campaña. Jueguen limpio, quizás mucho pedir, pero como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo daños colaterales. ¿Por qué escribió esto la señora Gutiérrez Müller? Porque por ahí de las 10.45 de la mañana un influencer llamado Cayo de Hacha difundió, subió este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Se trata de Juan Pablo Sánchez Gálvez, el hijo de Xochitl Gálvez, tiene 26 años. Se recuperó este video, se difundió, empezó el linchamiento y hacia el mediodía, Juan Pablo, Juan Pablo Sánchez Gálvez, 26 años, se disculpó así. Está circulando en redes sociales un video donde, lamentablemente, estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad. Por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. En el mensaje que difundió en la tarde Beatriz Gutiérrez Müller escribió, saludo y abrazo a Juan Pablo, a Juan Pablo Sánchez Gálvez. Lo abrazo como adulto, igual que yo. Lo que tengas que corregir que te lo dicte tu propia conciencia, que te vaya bien en la vida es mi deseo. La señora Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, sabe lo que son los ataques arteros rabiosos en redes sociales contra familiares. Su hijo, menor de edad, ha sido más de una vez víctima de esos ataques. Xochitl Gálvez no escondió el tema. Me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ha ofrecido una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Es obvio que lo intentan nacer para quitarme moral, porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya Juan Pablo, como adulto, se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias y ya hubo consecuencias. Entonces, en mi caso, amo a mi hijo, pues obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija. Este video que se difundió tiene todas las huellas de lo que en las campañas electorales se conoce como guerra sucia. Pero esta difusión, este episodio terminó dándole nivel a la política mexicana, a la vida pública en México. El hijo de Xochitl reconoció de inmediato los hechos y se disculpó. Xochitl no escondió lo ocurrido y una mujer, una madre que ha sufrido esas embestidas, como lo es Beatriz Gutiérrez Müller, salió sin titubeos, sin regateos a pedir que paren esas acciones contra familiares, hijos, jóvenes, niños. La guerra sucia terminó trayendo este miércoles un aire refrescante que enaltece la vida pública y que Xochitl Gálvez remató así hace menos de una hora, a las 9.48. Xochitl Gálvez difundió en sus redes sociales, para una madre siempre son momentos difíciles cuando sus hijos cometen errores. Agradezco tus palabras de solidaridad, Beatriz Gutiérrez Müller. Familiares, amigos y compañeros de partido despidieron a Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, asesinada el lunes cuando estaba en su primer día de campaña. Hubo un fuerte dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional y se llevó a cabo hoy en Celaya una misa de cuerpo presente en la Catedral de Celaya. ¡Viva! 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 No solo mataron una candidata, mataron un cúmulo de posibilidades de bien que le fueron arrebatadas a esta ciudad con los delincuentes. Pero voy a dar bien, malditos, somos malos hombres de bien y la sangre de Quisela caerá sobre sus cabezas y las de sus hijos por siete generaciones, como dice la Biblia. ¡Justicia! 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 Esto nos duele en el alma, pero de ahí sacamos fuerzas para salir adelante con más ahínco, con más entereza, con más fuerza y hacer el cambio que tanto se necesita en el estado de Guanajuato. ¡Justicia! 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 Hay que recordar, ayer este hombre fue dado por muerto en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Dijeron que se había muerto, que lo habían alcanzado los disparos, pero hoy, ahí lo tienen, reapareció, reapareció en esta ceremonia. Él estuvo el lunes en el mitin de Gisela Gaitán y desapareció tras el asesinato. Por la tarde de ayer, las autoridades federales aclararon que el regidor seguía vivo, pero no se le había visto hasta hoy en esta misa. ¿Pero estás bien, Adrián? Nada más a ver si estás bien. Estoy bien, muchas gracias. El día de hoy estamos acompañando a Gisela Gaitán. Por cierto, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, envió un escrito dirigido a la consejera presidenta Guadalupe Tadej para solicitar seguridad para 40 candidatos locales de Morena en Guanajuato, 40. El escrito pide que por una ocasión extraordinaria y ante el asesinato de Gisela Gaitán, se line el que solicite la seguridad a las autoridades federales en lugar del Instituto Electoral de Guanajuato para asegurar la vida e integridad de las personas señaladas. En este listado de 40 candidatos, por cierto, no se incluyó al señor que veíamos, al candidato a regidor de Celaya, a Adrián Guerrero. ¿Qué va a pasar con los cuerpos de seguridad si los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD piden 40, 50, protección para 40, 50, 60 candidatos en Guerrero, para 70 en Michoacán, para 50 en Sonora, para 100 en Sinaloa? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a tener capacidad para dar toda esa seguridad? Jorge Álvarez Váinez, candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, estuvo en Guanajuato. Esto dijo en León. La etapa más violenta en la historia de México y los políticos no estamos ajenos, de hecho, todo lo contrario. Estoy convencido de que va a ser la elección más violenta del país y que ese es un síntoma que debe de hacer que rectifiquemos en la estrategia de seguridad que seguimos como clase política, como actores de la vida pública. Sin embargo, particularmente para las y los candidatos, ¿el protocolo es acorde a la situación que se vive? ¿Debe de ser revisado nuevamente? Pues es que no somos extraterrestres y en un país en el que asesinan a las personas, pues lamentablemente también los candidatos estamos sufriendo las consecuencias de esta impunidad generalizada, de esta tragedia, de esta violencia y no podemos estar exentos. Vamos para la elección más violenta en la historia de este país, dice Jorge Álvarez Maínez. Ojalá, ojalá se equivoque, pero es que son malos los datos de este año de violencia contra candidatos y aspirantes. A ver, vamos a ver, vamos a ver este gráfico. En la controvertida elección de 2006, no hubo un solo candidato o aspirante asesinado. Tres años después, en las elecciones federales de 2009, cuando gobernaba Felipe Calderón, mataron a dos. En 2012, segunda y última elección de Felipe Calderón, elección federal, mataron a cinco candidatos y aspirantes. En 2015, ya tiempos de Enrique Peña Nieto, fueron asesinados seis. La cifra subió considerablemente hace seis años. Ahí mataron a 48 candidatos y aspirantes. El 2021, ya en tiempos del presidente López Obrador, no fue menos violento. 36 personas asesinadas. Y hasta esta noche, la cifra en el proceso que estamos viviendo, y al que le restan todavía dos meses de campaña, la cifra se ubica en 14 candidatos o aspirantes asesinados. Esos son los números. Cifra ascendente desde el 2018, en el 21, y ojalá, ojalá, se detenga para este 2024, ojalá. Claudia Sheinbaum habló también sobre seguridad de los candidatos. A todos aquellos candidatos o candidatas que requieren o que solicitan seguridad, se hace ya sea a través de la Secretaría de Seguridad directamente federal, local, o a través del Instituto Nacional Electoral. En el caso de Guanajuato, nosotros estamos pidiendo, ya se hizo un oficio, para que sea el gobierno federal quien apoye la seguridad de los candidatos de Guanajuato. La pregunta es por qué no se brindó esta seguridad. Y sí queremos que se haga, además de la investigación, en este y en otros casos, para que se haga justicia, que se investigue qué fue lo que pasó, por qué no hubo seguridad en nuestros candidatos. Son ciertas zonas y además pedimos la seguridad para los candidatos, pero sigo insistiendo en que vamos a tener una elección muy participativa en todo el país y una elección muy democrática. Y en medio de esta situación, hoy se confirmó que la candidata al Movimiento Ciudadano a Moroleón, Alma, Denise Sánchez, va a hacer su campaña de manera virtual. No va a poder estar en las calles Moroleón-Guanajuato. Esto luego de que su suegro fuera sacado de una tienda allí y privado de su libertad, por hombres armados. La campaña se va a reanudar de forma presencial hasta mayo, de acuerdo con la gente de la candidata. Esto pues por eso, por eso que estamos viendo en la pantalla. Y esta semana fue asesinada, no tiene que ver con las elecciones, pero fue asesinada una influencer muy conocida, especialmente en Puebla, Bielca Pulido. La mataron afuera de un gimnasio en la calzada Zabaleta de la ciudad capital. Estaba con una persona, con un hombre. El asesinato quedó registrado en ese video. Y ahí vamos a ver a una persona que se baja del auto gris y dispara. Le dispara al señor que iba con Bielca. Ahí está. Lo remata ya cuando está en el suelo y luego se acerca al auto donde estaba la mujer y también le dispara. De acuerdo con las primeras investigaciones, pues parece que el ataque iba dirigido al novio de Bielca, pues según también lo que se suele decir en estos casos, estaría relacionado con actividades ilícitas. Bueno, y el tema de la violencia y de la seguridad sigue dando muchísimo en distintos foros. Vamos a ver esto que pasó hoy. En el Senado. Vamos a ver cómo se está discutiendo y a dónde está llegando esta controversia por los temas de inseguridad, los asesinatos, en este proceso electoral que estamos viviendo. Esto es lo que ha requerido el país con López Obrador. Senadora Lili Tellez, usted falta al respeto a cualquier acto de dignidad que uno tiene en consideración por ser una senadora. Es una senadora irrespetuosa, grosera, abusiva. Senadora Lili Tellez, este es un espacio de debate serio, no de show mediático y mediocre. Estoy de acuerdo con el acuerdo, pero hay que hacer notar que cuando presente un chaleco blindado contra armas largas, Imelda Castro vio en él una bolsa de billetes. Entonces, va a haber un tribunal que juzga si es relevante o no lo que alguien diga. Está mal. Entregamos aquí la presidia a Belisario Domínguez y le cortamos, no la lengua, pero sí el micrófono, a los propios compañeros senadores. Este es un despropósito. Usted ha estado muy bien, presidenta, y este es un parlamento. Aquí no es cantina. Su bancada, en innumerables ocasiones a usted, la corrigen, la regañan. No sean hipócritas, yo sí la respeto a usted, presidenta de la mesa directiva. Nos pagan para la discusión política, para garantizar el avance de los derechos en este país, no para actuar en un set de televisión. Estoy consciente del trabajo que hago. Lo único que trato es que este Senado esté a la altura de la patria y no nos dé vergüenza cuando nos exhiben en la televisión con debates mediocres, sin sentido y faltos de amor a la patria. Interesante la forma en que usa el término mediocre, Ana Lilia Rivera, la presidenta de la mesa directiva del Senado. Dice, este no es un lugar para shows mediocres. Shows mediocres. Bueno, seguramente esa frase, esa expresión quedó registrada hoy en los registros del Senado. Luego de que la gobernadora de Guerrero, Eveline Salgado, destituyera a la fiscal Sandra Luz Valdovinos por las supuestas omisiones en el caso del asesinato del normalista de Ayotzinapa, de Yanqui Cotán Gómez, hoy por fin el Congreso de Guerrero eligió a otro militar para que se haga cargo de la fiscalía. Se trata del coronel retirado Zipacna Torres Ojeda, quien va a estar al cargo de la fiscalía durante seis años. Teniente coronel se desempeñó como vicefiscal de investigación. En febrero fue despedido por Sandra Luz Valdovinos. Más tarde dijo que trabajará para recobrar la confianza en la fiscalía y garantizar el trabajo coordinado. Pues mucha suerte. Anoche, si usted estuvo con nosotros, anoche preguntamos qué ocurrió el domingo en la Concordia, Chiapas. Ayer se hablaba de un enfrentamiento con un saldo de 25 personas muertas. Fuentes de seguridad de Chiapas nos confirmaron anoche que fueron dos incidentes con nueve personas muertas. Hoy, como suele ocurrir, el presidente puso otras cifras, otros datos. Tuvieron que pasar tres días desde los enfrentamientos en la Concordia, Chiapas, para que la autoridad informara sobre lo sucedido. La primera versión oficial la dio el presidente López Obrador y lo hizo para responder y descalificar al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Este centro aseguró que el domingo en la Concordia fueron asesinadas 25 personas. Es que mienten. Una organización de derechos humanos que se quedó con la idea de que somos iguales nosotros a los represores de antes. El presidente reconoció la muerte de 10 hombres. Todos, según dijo, presuntos criminales. Cinco en un enfrentamiento entre grupos y cinco más en un enfrentamiento contra la Guardia Nacional. Horas después, la Secretaría de Seguridad Federal respaldó esta versión y confirmó que en el operativo fueron detenidos 13 hombres de nacionalidad guatemalteca y se aseguraron armas largas, cargadores y vehículos. La directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, respondió a la descalificación del presidente. Ha sido muy insistente en desmentir a las organizaciones. Entonces, la verdad es que no nos sorprende. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas asegura que sí hubo un enfrentamiento entre criminales y guardias nacionales, pero que según los testimonios que recibieron, las 25 personas que murieron no eran delincuentes, sino pobladores de la región que estaban esperando el transporte, que iban de regreso a sus casas y que quedaron en medio del fuego cruzado. Esa es la documentación que tenemos, la información que se nos hicieron llegar directamente de testimonios de personas que estuvieron ahí y no vamos a cambiar nada. Sigue abierta la pregunta, ¿qué pasó en la Concordia de Chiapas? ¿Mataron a 25 personas? Como dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ¿fueron nueve? ¿Fueron diez? ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué ocurrió? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en el enfrentamiento resultó lesionado un guardia nacional. Lo reportan estable. ¿Por qué esa diferencia tan marcada en el número de víctimas? Una organización que ha trabajado muchos años ahí en esa zona de Chiapas habla de 25 muertos. El gobierno federal reconoce 10. ¿Por qué esa disparidad? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Trataremos de seguir investigando. Y en las campañas, Claudia Sheinbaum estuvo en Tlaquepa, que estuvo acompañada de la candidata Morena al gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo. Dijo que la transformación debe llegar a Jalisco porque Movimiento Ciudadano representa la opción de la corrupción y los privilegios duros contra Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Maínez estuvo, pues no muy lejos de ahí, estuvo en Guanajuato. En León se reunió con estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Les aseguró que él no es cómplice del sistema de corrupción que prevalece en el país. Por la tarde estuvo en Salamanca. Y Xochitl Gálvez, la veíamos, estuvo en Tlanepantla, acompañada por el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Xochitl dijo que Morena se va, pero los programas sociales se quedan. Y aseguró que bajará a 60 años la edad para que los adultos mayores reciban pensión. Xochitl se dijo lista para el debate del domingo. Yo voy a llegar al debate con todo el ánimo porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque. Inmediatamente después del debate, la mesa más fuerte, la mejor. Epignano Ibarra, Germán Martínez, juntos en Imagen Televisión. Al acabar el debate que podrá ver en esta pantalla, el mejor post-debate lo tendremos aquí, aquí en Imagen Televisión. En otras cosas, esta semana vimos un mayor despliegue, más redadas de agentes del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso. Hoy hubo también más puntos de revisión en las carreteras que llevan ese punto en la frontera y todo esto es para evitar que avancen los migrantes. Ya no están los grandes campamentos a orillas del río Bravo. Ahora los migrantes buscan otras rutas, como el desierto de Chihuahua, otra vez al desierto, tratando de encontrar algún punto para cruzar a Estados Unidos. Muy sorprendentemente, los diputados se pusieron de acuerdo por unanimidad en algo que beneficia al pueblo de México. Ahorita te platico de qué se trata ese milagro. Cuando vemos en lo que se ha convertido a veces el Congreso de este país, vale mucho la pena destacar que se pongan de acuerdo por unanimidad en algo que no sea aumentarse el sueldo, que no sea tomar mayores prerrogativas. Señor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te refieres a lo de las tarjetas? 446 diputados, es decir, todos los que estaban en la reunión, votaron a favor de una iniciativa que además presentaron entre todos los partidos políticos para prohibir que los comercios le cobren a la gente por usar tarjeta de crédito débito. La práctica más o menos común, esta práctica indebida, era tú llegas a pagar, son 10 pesos, son 10 pesos, ah, pero va a pagar con tarjeta, no, pues entonces son 13, o 16, o lo que sea. Esa práctica la prohíbe ahora en la Cámara de Diputados con multas que pueden llegar hasta los 2 millones de pesos al negocio. Para los grandes negocios, para las grandes empresas, nunca va a pagar un tema, tú llegas a un restaurante, a una tienda, pues pagas con tarjeta y está muy bien, pero en los micro y pequeños negocios sí se presentaba mucho esta mala práctica. Te cargan un extra por pagar. Pon el ejemplo en 100 pesos, son 100 pesos, pagas en tarjeta, te van a cobrar 105. 105, entonces es indebido. A partir de ahora ya, a partir de ahora los diputados dijeron que ya no se vale, que el cliente puede decir, oigan, me están robando, ¿y por qué lo hacen? Mira, primero, porque es una práctica indebida. Segundo, porque los bancos ya ganan suficiente dinero teniendo la tarjeta de nómina o dando el servicio del crédito, o es, entonces con eso ya estaba incluido en el costo. Está bien, qué bueno. Está bien, porque lo que hacían estos comercios era, le cobraban lo que le cobra el banco, o sea, le transferían al cliente indebidamente, le transferían al cliente la comisión que cobra el crédito o el uso del débito, la terminal punto de 20 y todas esas cosas. A mí me parece una gran noticia, y ojalá los senadores, en lugar de andar haciendo las Transviña y Lili Telles, en esta sí, la voten... Es el tema de la violencia. No, no, no. Eso sí, la presidenta del Senado usa con una facilidad el término mediocre. No, no, no. Dice un espectáculo mediocre. Tiene un uso muy mediocre de la palabra. Pero bueno, ojalá sí los senadores la prueben y la prueben rápido, porque eso sí va en beneficio de quienes tienen tarjeta de crédito y de quienes tienen tarjeta de débito. Pues qué bueno. Qué bueno, es una buena... Raro... Miles felicidades, diputados. Diputados, así es, no como lo hacen casi todos los días. Y eso que sea mi remate. Buenas noches. Volvemos con el episodio de Xochitl, de su hijo y Beatriz Gutiérrez Müller. Bienvenida la decencia, bienvenida siempre. Hoy hubo señales, acciones que enaltecieron a la política mexicana y al proceso electoral que estamos viviendo. La embestida de guerra sucia contra la campaña de Xochitl Galvez y contra Xochitl Galvez se topó con el muro de una madre que sabe en carne propia lo que significa que linchen a un hijo en la rabiosa, furiosa, grosera arena digital. Notable el mensaje de Beatriz Gutiérrez Müller. Notable la tomen o no la tomen en cuenta en un bando o en el otro. Notable porque bienvenida la decencia, bienvenida siempre. ¿Se quedan con qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes 10 y media de la noche a través de Imagen Televisión por el 3.1. Y síganos también en nuestras redes sociales. Gracias.